¿Cuántos empleados tienen en cuenta? ¿Entiendes? Esto crearía mucho trabajo, porque imagínate que en cada pueblo se abran las cervecerías, son 78 pueblos, imagínate que hubiesen 78 cervecerías pequeñas en cada pueblo, como las panaderías, Horson sigue vendiendo todos los días miles de libras de pan, y en todos los pueblos hay una o dos panaderías, es lo mismo, es lo mismo. Ahora mismo hay un turismo que está, ya el turista de venir a comer suelo en la playa, ese siempre va a estar, pero ese turista que está pidiendo otras cosas, es que está pidiendo buena comida, y te lo dice todos los restaurantes excelentes que estamos teniendo en la isla, dentro de eso está la bebida, la gente viene buscando la cerveza local, para probar la cerveza local, yo soy uno de cada vez que viajo, que tienen local, que tienen de aquí, de aquí, que ustedes hacen aquí en el patio, tú sabes, mira, tenemos un showcase espectacular, de las pequeñas cervecerías que tenemos aquí, más la cervecería grande, o sea, oye, eso es parte del showcase, de lo que es el turismo gastronómico, ¿entiendes? Igual que el ron, igual que la cerveza, igual que todo lo que se produzca en esta isla, la gente va a venir a buscarlo, ¿entiendes? Y nosotros seríamos parte de ese motor, de ayudar al turismo. Esto empezó hace 10 años, mi papá, mi mamá, mi papá, doctor Porfirio Díaz, mi mamá, y Laida Romero, que son los dueños del negocio, y ellos son doctores de profesión, pero, son médicos, pero, siempre tuvieron la cuestión hasta de los negocios, y entonces, que seguimos en Parcania Díaz todo, empezamos como homebrewers, mi hermano mayor y yo, en verdad, mi hermano es el que empieza, mi hermano Porfirio Díaz, él, 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 él de repente llega un día a casa con un kit de hacer cerveza, y yo creo que un infarto, yo digo, ¿qué diablo es eso? ¿Cómo tú vas a hacer cerveza en tu casa? Tú eres loco, eso es imposible, imagínate, estoy hablando de hace 20 y pico de años atrás, este, yo digo, es tan loco, ¿cómo tú vas a hacer cerveza? Y hicimos la primera y nos gustó, tú sabes, idea súper cool, ahí empezamos, y de repente, después de un montón de años, este, seguimos haciendo cerveza, e inclusive le pusimos los nombres, todos estos nombres se los pusimos haciendo cerveza, esta es la taína, esta es la dal, esta es la dal, y, y de ahí pues surge todo, etcétera, yo digo, bueno, son cuatro ingredientes, agua, of course, que es la base de todo, lúpulo, que es la flora aromática, que es lo que le da el amargo a la cerveza, y la balancea, además de que la protege naturalmente, tenemos los granos, que es la malta, o sea, la cebada marciada, y la estrella, la levadura, pero si no hay levadura, no es cerveza, eso sería un juguito o una sopita de grano, desatamos todo esto, lo pasamos aquí al I-Kettle, ahí cocinamos, cuando estamos cocinando eso, vamos añadiendo el lúpulo, poco a poco, luego que se añade ese lúpulo, se hierve por completo, y se pasa entonces al cuarto de fermentación, nosotros tenemos un cuarto de fermentación que es abierto, o sea, que tú ves la cerveza en la fermentación, aquí, si tú ves todo ese fondo que se crea, es el producto de lo que es la fermentación, la levadura está comiendo azúcares, se come esas azúcares, que crean CO2 y alcohol, o sea, que aquí es donde se crea la magia, en estos tanques de maduración, nosotros carbonatamos naturalmente la cerveza, o sea, que el CO2 que se utiliza en la cerveza que se produce aquí en San Juan, es una carbonatación natural, cuando vas al fondo, abajo, la descartamos, ahí ya tenemos una cerveza que es relativamente limpia, lista para tomar, ahí venimos y la pasamos arriba, tenemos ya los tanques con la cerveza terminada, subimos la cerveza por manga, le pagamos a Hacienda 2.55 el galón por ponerla aquí, y ahí entonces vendemos la cerveza, aquí tenemos por ejemplo la coquí, aquí vemos que somos un fuerte, este tanque, esta es la cantidad de cerveza que nos queda, tenemos coquí, santo viejo, tenemos los torpes, tenemos la otra traína de aquí, a un vaso frío, y para adelante, no se filtra, no se pasteuriza, es un producto fresco, un producto vivo.